¡Suscríbete al canal! ¿No le dijeron los motivos? No. ¿Hay una carta? No. ¿No? No. No. No hay ninguna carta. Un accidente de tránsito lo llevó a desbarrancar y golpearse contra el volante. Nada grave, aunque estuvo internado por unas horas. Según el informe, no hay razones para pensar más que en una distracción o en haberse quedado dormido. Es algo improbable eso. Es circunstancial. Necesito que me digan si le ocurría a menudo, si se desvanecía, si tomaba alguna medicación. Siempre viajó solo y nunca le pasó nada. A ver, él no estaba pasando por su mejor momento. Hay más versiones. Hay testigos que cuentan algo distinto. Vecinos de la zona cercana al complejo de viviendas. Dicen que lo vieron manejar a velocidad. Que un auto los perseguía hasta que escucharon gritos. A ver, esas casas son de los empleados. Ahí lo conoce todo el mundo. Y los empleados pueden estar equivocados. Ellos pensaban que mi papá estaba enloqueciendo en el último tiempo. ¿Esas casas pertenecen a esos empleados? Sí, son suyas. ¿Son suyas o son de la empresa? Hay algunos que todavía las pagan. Lo más interesante es que Valentín Contra abandonó el hospital en medio de la noche sin siquiera llevar su ropa con una herida mal curada en la cabeza y gritándole cosas o heces a las enfermeras que intentaban detenerlo. No sé qué quiere que hagamos. No quiere que hagamos nada. Hagan lo que quieran. Por ahora solo estoy comunicando. Pero sean responsables y estén alertas. Vamos a estar cerca de ustedes. ¿Qué va a pasar con la empresa? La empresa goza de buena salud. ¿Se pueden ir? No.